En 2004, nació una empresa que quería ir más allá de vender alcachofas. Una empresa diferente. Creamos un universo que gira en torno a la alcachofa de calidad. Y especializarnos en este increíble vegetal nos ha abierto un mundo de posibilidades. Producimos globalmente para todos los alcachofalovers del mundo. Hemos aprendido que trabajar de forma respetuosa siempre produce cambios positivos. En nuestro día a día y en nuestro entorno y comunidad. La disponibilidad todo el año es necesaria para cuidarte. Logrando que disfrutes de la alcachofa. En cualquier momento y en cualquier lugar. Hacer eso que amamos es lo que le da sentido a todo. Es ese amor por la alcachofa lo que hace que juntos innovemos, creemos, cuidemos de los pequeños detalles. Y todo bajo un propósito. Que todos y todas disfrutemos de las alcachofas. Porque somos más que una empresa de alcachofas. Somos Alcachofalovers. Somos Alcachofalovers. Somos Alcachofalovers.